Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí haciendo un vídeo bastante especial para mi canal porque, bueno, el año pasado hice uno imitando a gente que me habíais dicho por Instagram y dije, si os gusta mucho hago otro. Nunca pasó y os gustó, me sorprendió, yo qué sé, nunca hago estas cosas y pues es bastante guay. Y este año digo, vale, voy a hacer otro, pero hay que ir como un paso más allá. Estoy las propiedades de Carlos Marco, de Singer, el artista, y no voy a hacer estas imitaciones sola porque tengo que invitar a una persona que ahora mismo lo está petando con todas sus imitaciones y le he pedido que venga aquí para que yo no quede tan mal y quede tan deslucido el vídeo. Tengo aquí conmigo a Mario Jefferson. ¡Tadá! Quería hacer un poco de magia, ¿vale? Déjame. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé. Eh, Mario, muchas gracias por venir a mi canal. A ti por invitarme, me encanta. Podéis ver todas las imitaciones que está haciendo Rosalía, Amaya Montero, Leire, bueno, se ha prestado para grabar este vídeo conmigo. Y encantada la vida. Y a ver qué sale, porque es un poco las imitaciones que nos surjan. Y tenemos que decir que aunque estemos en un estudio, va a ser lo primero que cantemos. Es decir, no vamos a grabarlo hasta que quede perfecto. No. Es lo que... apelo. Con la ayuda de mi azafato, Carlos Marco, la estrella. Estaría genial que pudieras enseñarle. Voy a enseñaros a esta persona. Enséñale, enséñale. Espera, espera, que está haciendo un ridículo. Se me vea ni varias veces, pero aquí está el artista. Ahí está. Ahí está, es que no puede hablar. ¿Con quién empezamos? Como me desea elegir a mí, te voy a decir que algo de Andalucía. Porque yo soy de Málaga y me gusta a mí una canción de Canal Sur. La podría hacer, pero igual no te la sabrías. Pero mira, yo qué sé, Kikisara, Andy Lucas, Fondo Flamenco. ¿Te gusta algo de eso? Andy Lucas. Andy Lucas, vale. Kikisara, Respect, pero Andy Lucas, yo creo que lo tengo más interiorizado. Venga, ¿me pido Andy, puede ser? Me viene genial. O sea, vamos, perfecto. Ya ves por dónde va la tónica de este vídeo, ¿no? Él está hablando como... Intenso. Intenso. La música te lo va a pedir. Vale, vale. ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo, por ella moría, eso bien lo sabe Dios, por la que yo sufro, la musa de mi amor. Muy bien. Maestro, hazme así. La armonía ha sido... NM, necesita mejora. Hay que explicar que esto es muy difícil, porque a la vez que tú estás cantando, yo te estoy escuchando a ti mientras canto yo. Entonces, claro, te quieres ir para arriba o para abajo. Que yo no soy cantante, pues se han juntado muchos factores importantes. Y que yo no estoy en ningún dueto tampoco. Venga, lo hacemos así a capela, a ver si nos sale. Y si no, pues a tomar por culo. Por ella moría, eso bien lo sabe Dios, de mis piras. Mierda, me he ido a tomar por culo. Es que queremos ir aquí, le vamos a cantar a capela como si fuéramos Andy y Lucas en un estadio y no lo somos. No lo somos, no lo somos. Y está ahí Carlos Barco riéndose de mí. Pero que se está partiendo el culo como arrazo. Andy y Lucas, che. A ver, estábamos calentando. A ver, podemos aprovechar que tú has trabajado en Operación Triunfo estos últimos años y hacer algo de alguien que haya salido de OT. Vale, es que lo malo ya emite a Ana Guerra una vez. No, pero mira, en vez de Aitana Ward, podemos hacer Aitana Indigo. Entendiendo que yo hago a Lola Indigo. Yo tengo la voz muy aguda y tú la tienes grave. Es mucha fe en mi persona pensar que yo puedo hacer Aitana. Con nuestras voces, bueno, yo no sé cómo sale Aitana, pero bueno. Y Mimi es, pues así como rasgada, andaluza. Vacilona. Vacilando. ¿Cómo soy yo? Aquí soy muy vacilona, Carlos. Sí, yo te veo entre vacilona y resulona. Pues ya está, tienes que ser Lola Indigo. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. No me voy, me sé tu juego. Aquí yo me pienso quedar. Aunque te moleste, tenés que mirar. Porque tú, yo sabes, no puede tocar. Yo no quiero nada. Yo he venido a bailar. Me saldré el protocolo. Todo lo hago a mi modo. No pienso, no controlo. No, yo te lo dije que de aquí yo no me voy. Me quedo. Me acerco a la barra. Que no, que no. Me empuja la gente. Que no me voy. Aquí en el oído. ¿Qué? Me grita que vienes. Que no, que no. Oye, ni tan mal. Yo me he visto bien. ¿Sabe qué pasa? Que nos escuchamos muy bien. Y yo no sé si luego cuando me vea YouTube en el vídeo, cuando tú lo edites y me digas, Mario, ya está el vídeo subido. Y lo vea igual digo, uuuh. Eso es lo que me da miedo a mí. Carlos, ¿qué tal? Este micro vale más que toda mi casa. Pues entonces digo, claro, yo sueno estupenda aquí, mira. A ver, ¿qué tal? Depende de con qué lo comparemos. Vale, no queremos comentario de la presentadora. Es que, de verdad, aquí. Pues ahora cantamos una de Aurin. Ah, ya estamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué queréis? Que me den el sentimiento. Sí, porque soy auriner, sí lo digo. Pero hacemos el éxito de Aurin. La unidad de éxito, no, perdona. El éxito, pues te va a costar elegir, cariño. A mí me gusta mucho, tiene muchos hits. Como I met an angel in a Christmas day. Madre mía, eso fue un engaño que me engañó Blas para cantar esa mierda. Un hit. Heartbreaker, pa'lante. Y yo me pido Blas canto. Pues yo me pido Carlos. Bien. Venga, vamos allá. Pues soy igual de bollera que tú. Eso es verdad. Además habla como de ultratumba, ¿eh? Era porque David. Todo el rato ahí. Que yo soy un macho. En la cueva. Venga. Dale al play, macho. Uno, dos, tres. Esto es un temazo, en verdad. Un poquito sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Pero si está increíble. ¿Qué queja tienes? A ver. Ahora es Nina. Esta está en un grupo y ya se cree que es aquí. Se la ha subido, se la ha subido. Bueno, saluda. Que me gusta mi chupar cámara. Hombre. Más que, a ver. Más profundo. Como soltando mucho aire. Eso, imagínate que eres Amaya Montero, pero en hombre. O sea, que es Amaya Montero, se lo explico yo. Yo creo que ahora ya eres Carlos. Amaya Montero, se lo explico yo. Oye, qué emoción me ha dado el sentimiento. ¿Quieres que vuelva Aurin? Oye, quien quiera que vuelva Aurin, hashtag, vuelve Aurin. Vuelve Aurin, tampoco nos va a darle más vueltas. Vuelve Aurin. No se escucha entonces tú haciendo eso, ¿no? Ay, perdón. El señor productor está comiéndose unos ganchitos. Y yo no hay nada que más odie en mi vida que escuchar gente masticar. Y es que lo estoy escuchando como en su surround. El rollo Disney, por ejemplo. Pues Harry, es con mi música. Sí, no sé. Es mi favorito. Está deseado que digas eso. Vale. Eso es muy de cantante ya, ¿eh? Un servito de agua. Soy profesional. No pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Soy humana. Pero vamos a prevenir. Y yo aquí te digo porque soy la chica. Y tú dices... Vale, vale, vale. Lo tenemos. Concéntrate, Troy Bolton. El agua. Que soy profesional. Soy Pavarotti. Nos hemos liado más otra vez. No le hemos beso bien. Me ha poseído Chenoa. Bueno, nada más. Mira, 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 mira. De locura. A ver si sale la tercera. Llámenos al escribir. You know the world can see us In a way that's different than who we are Creating space between us To our separate hearts Find your faith and give me strength Strength to believe We're breaking free And flying There's a lot of stuff in heaven That we can leave So we're breaking free We're breaking free We're breaking free Oh, 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 oh. ¿Está bien? ¿A tomar por culo? Esto está, vamos, está disco. Niño, corta. Corta la canción, ¿vale? Perdón, que me he desconcentrado Claro, con los gritos que hemos metido Bueno, yo creo que no deberíamos repetir Qué bonito ha cantado Tú puedes como pegar aquí Alguna foto de Carlos en 2011 o 2013 Cada vez que hagas un comentario feo Le pones con... Por ejemplo, este segundo Juntar foto de Carlos aquí High School Musical Lo estamos haciendo así, de disco Bueno, está de disquete A otra cosa Yo tengo una pregunta Tengo hambre Eso no es una pregunta Eso es una afirmación Aquí se cena Venga, unas hamburguesitas Unas patatuelas Vale Menú nuggets Yo para esto cobro, ¿eh? Pero mirad la botella que te hemos traído de ofenda Eso es verdad, me habéis traído al cómodo Os voy a decir una cosa Yo he tomado el control ya de todo este asunto Bueno Ya está bien Y qué quieres Ahora yo decido qué canción cantáis Y qué canción no cantáis Ahora dice, el salchipapa Claro, ya está No me voy cotés, ¿eh? Os voy a poner una canción A ti, Karol, te viene como anillo al dedo Dos hombres y un destino Bueno Pues venga, yo gustamante Que quedó tercero en su hotel Y yo en el mío también Venga Y yo, Alex, que no quedó tercero Yo crucé la pasarela, ¿eh? Una vez ¿Ah, sí? Sí Yo también Poca gente lo sabe porque se canceló mi edición Pero la crucé Yo tengo miedo todavía de que este vídeo nos lo cancele YouTube Porque está Mario ¿Te acuerdas cuando venía el momento foto de Carlos Marcos Barazosa? Dale Ahí la tienes Buah, esto es un hit Un hit mundial Y es que si hay que bailarla, sí Baile de Poti Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor Mi primera vez Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y que juega Contigo Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Lucharé Oye, mi tamal Mira, aquí se ha sentido muchísima magia Yo no sé cómo lo ve la gente Me he venido arriba, ¿eh? Es que yo ahora el desierto tengo muy pillado Yo estaba grabando un audio ¿Qué? Que estaba mandando un audio Pero que te digo, que le da igual Es que ni puñetero que hace Bueno Tengo una canción con toda mi entraña Que llame toda la tripa Esto es normal De cantante Eso es por el diafragma Pues tengo el diafragma ya No, eso es porque tenemos hambre Hombre, tú has estudiado canto, perdona Que sí Es que estamos aquí como si fuese una cualquiera No, pero yo he estudiado canto Mis nueve meses de canto En Escuela Jukebox Yo estoy escuchando que va mejor Pero lo mismo estamos yendo a peor Si no estás tú atento a lo que hay que estar He decidido que ahora toca un poquito de inglés Ella es como el súper de Gran Hermana Sí, total Hola, súper Así Como ya hemos hecho mucho español Y ya hemos cantado canciones de una boy band Vamos a por otra boy band One Direction A la original, a la buena, ¿no? No, perdona A Aurín tenía un año más Igual sacaron, ¿no? No, no, no Aquí cantaba Creo que es Liam Eres Liam Era como así Don't know a fuck Necesito agua porque Sí, claro, claro, claro Liam no me va a escuchar O sí O sí, nunca se sabe Liam, hi Si yo te contara las historias que me han pasado a mí Liam era mi favo Ella ya quiere ser la protagonista del vídeo Dale al play Me importa una mierda que haya grabado No, Chenoa y Lenia Te reventamos el estudio Ya está En lo de You flip your hair y todo eso ¿Y lo canta Harry solo? Sí Te lo juro No, no, no Desde el principio No me lias Voy a cantar I met an angel on a Christmas day Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know Oh, oh If only you someone I can see you I understand why I want you so desperately When I'm looking at you And I can't believe you don't know Oh, oh You don't know you're beautiful Oh, oh That's what makes you beautiful Hemos tenido un poquito de dilema con el final de One Direction Pero una de las tomas estaba bien Sí, porque señor Carlos Marco me está boicoteando Ya estamos Está viendo que a lo mejor hay una voz destacando Que una nueva voz ha llegado a la ciudad Eso pasa Que es la mía, que es este chorro de voz que me ha dado el señor Que encima estás en su estudio cantando de puta madre Y le voy a quitar el sitio Super ¿Qué cantamos ahora? Vamos a ver Yo por lo que me habéis hecho Lo que me lleváis haciendo toda la noche Porque estamos grabando este vídeo de noche La gente lo tiene que saber Que son ya las 23.56 Porque nos debemos al público Porque nos debemos al público En viernes, que se diga todo Mira, esto solo se puede definir con una palabra Para mí Es una tortura No pido que todos los días sean de sol Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto No puedo pedirle lo eterno o simple y mortal Y andará rajando los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mi promesa Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro que no es agua Si nos decimos adiós Pose final ¿Te ha gustado? Yo creo que no nos oye Por eso no contestas Eres un cabronazo Me ha gustado porque Karol tenía como un Así como un carraspeo Y tú eras muy Shakira Vale Que Shakira dice Trapagaca, huese, huese Es que Shakira nunca se la entiende Bueno, ya está Por eso que antes se te ha entendido mejor Mejor te guardas Todo eso a otro perro Con ese hueso Y nos decimos adiós Ya no siente nada Esta persona ya no escucha Yo tengo que decir Que a mí me ha gustado la tortura La verdad A mí también Con un pelín más de ensayo Pues ya Yo quiero tomar el control ahora ¿Por qué? Tú haces muy bien a Maya Montero Y yo me siento cómoda Haciendo de Dani Martín Nunca he hecho tanto rato Yo creo que te va a salir Búscanos Puede ser de Dani Martín Y a Maya Montero Mientras tanto aquí tenéis Otra maravillosa foto incómoda De Carlos Marco Vamos a quitar el aire Tengo unos pezones Dale al play Bueno, si yo hasta Dentro de cinco años no canto No sé si quedan amigos Y si existe el amor Si puedo contar contigo Para hablar de dolor Si existe alguien que escuche Cuando alzo la voz Y no sentirme sola No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo hoy Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo hoy Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar Algo que me dé ese aliento Que me ayuda a imaginar Y yo lo quiero lograr Ya no puedo recordar Y darle tiempo a este momento Que me ayuda a superar Que me dé tu sentimiento Puede ser que la vida Me guía hasta el sol Y puede ser que el mar Dos mil de dos horas Y que toda tu risa Le gane ese pulso No sé si vives solo No sé que lo malo sea hoy No hemos equivocado en una cosita Pero es que no somos ellos tampoco Yo os voy a decir una cosa Esta ha sido la mejor ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho Ha sonado súper bien Harmonizando y todo Y por eso os tengo que decir ¡Que crucéis la pasarela! Otra vez Imagina, me pongo a correr así Me llevo, eh... Rompo el casco Carol, ayudaría que te quites el pelo del casco A buenas horas Para que te oiga mejor Venga, pues os voy a poner una Que yo creo que vais a hacer muy bien ambos Esto ha sido un acierto Este gran vídeo Y no ha sido un error Nada de esto Ha sido un error Pero van a hacer bromas Con cada título Eres Carlos Lozano, eh Yo voy a ser Paulina Rubio Yo Julieta Me encanta que nadie sea Coti Échanoslo para el final Que es cuando entran ellas dos Tengo una mala noticia No fue casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste vallar Ya aprendí La diferencia Entre el juego Y el azar Quien te mira Y quien se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto Fue un error Estoy gratamente sorprendido Con este tema ¿Te ha gustado? Sí Es que aquí Aquí hay algo Aquí hay algo Bueno chicos Ha llegado el asalto final Y el asalto final Lo voy a decidir yo Y si no me la sé Sí que te la vas a saber Pero sobre todo se la va a saber Karol Vamos que voy preparando ¿Puedo ir preparando buscar letras en internet? No Esta canción es archiconocida Archiconocida que tengo 100 años Y soy un presentador de la 1 Es muy conocida esta canción Karol Vas a cumplir un sueño Mario Tú no Pero Pero Preparaos para Escondeos Esconderos He usado mal el imperativo O sea Tú vas a ser Bisbal Y yo es Xenoa Vale Y yo soy Nina Lo siento por esto Pero es que necesito Pues vamos a ello Esa es otra Dime cuando entro ¿Vale? Vale Nunca he cantado Bisbal en mi vida Bésame Mientras sientes la piel Que hay detrás de mi piel Júrame Una y otra vez que tú Intentarías amarme más Solo un poco más que ayer Como si fueras tú Vela y yo su luz Para iluminarnos tú y yo Casi nada, muy poquito Entro del cuarto en un rincón Escondidos Escondidos Solos por amor La oscura habitación Tu cuerpo el mío El tiempo de un reloj Escondidos Solos tú y yo Mientras que hacemos el amor Ahora viene un subidón Escondidos 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 Solo tú y yo Atrapados sin poder salir De tu interior De tu interior Llorando Madre mía Y el mal está denunciando Carlos, ¿te lo has pasado bien? Yo sí Tú porque estabas jugando al Candy Crush Mientras Yo me divertí Que nada, que muchas gracias Carlos Por dejarme el estudio De nada Eso es verdad Este es Rour Studios Rour Rour Studios Rour Studios Perdón Pues nada, a vosotros Muchísimas gracias por ver el vídeo Suscribiros al canal Porque si habéis visto el vídeo hasta ahora Que no os suscribes Me parece De mala educación Seguid a Mario en sus redes Y veis las cosas que está haciendo Que son muy guays A Carlos Emilia Blay Y le voy a poner otra foto De Carlos Teenager Y nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao Chao